Esa misión provocó algo en Sam. Un cambio que tardaría años en mostrarse. Años imaginando qué significaba ese cambio. Pero el trato de Sam con Green significaba que necesitaba información de los PM y Black Arrow. Sam nunca pide poca cosa. O sea que esto era grande. La otra cuestión era dónde reunirnos. Elegimos el National Mall. Espacio público, mucha gente, entradas abiertas. Complicaría la vida a quienes nos buscaran. Yo podría esquivarlos y Sam podría encontrarlos. Y es lo que hizo. Hola, Sam. Me han estado siguiendo. Black Arrow quiere estropearnos la fiesta. Saben que tú y yo nos conocemos, Vic. Te vigilan a ver si pueden pillarme. Vaya, me siento insultado. Será mejor que acabes con ellos y hablemos antes de que lleguen más. Vaya, qué novedad. En serio, Sam. Si te ven ellos o la gente de aquí se acabó la reunión. Es arriesgado. Hazme caso. Recordad, chicos. Coste no es el objetivo. Es solo el cebo. Esperad a que nos lleve a Fisher. Luego avísame para que llame a los refuerzos y hacer que vengan a toda leche. ¿Por qué me estás siguiendo? No lo hacía. No te estaba siguiendo. Lo juro. Háblame de Víctor Coste. Es solo un tío. Lo juro. Yo no sé nada más. Es que no ha visto a nadie. Última vuelta a la noche. La última de la temporada. ¿Me estás buscando? Mierda. Es Fisher. No me hagas daño. Yo no sé nada. No me hagas daño. Tienes que disfrutar de esto. Vengan. Las entradas tienen... Cuéntame qué planeáis para mí y para Víctor Coste. Oh, mierda, Fisher. Se supone que avisarían el verte. Hay refuerzos esperando. ¿Listos para acogerte? Pues tendrán que cambiar de planes. Última vuelta, amigos. Última vuelta. ¿Qué piensas? No lo sé. Me hacierto miedo. Última oportunidad de llevarse el tren. Venga, amigo. Es hora de llevar. No, no, no. 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 ¿Hablamos un minutito? ¡Mierda! Tú eres Fisher, no! ¡Mierda! ¿Por qué sigues a Víctor Coste? Coste es un cebo. Te esperábamos a ti. Me dijeron que avisara si te veía. Vic, me he ocupado de tus admiradores. Entonces tenemos una ventana antes de que manden más unidades. Pero no podemos esperar. Debemos hacerlo ahora mismo. ¿Conoces la zona del monumento? Sí. Hay una caseta aislada justo de frente. Te veré allí. Estaré dentro. Estaré dentro. Aquí tienes. Ven. Póntela. No tenemos mucho tiempo. Esos rastreadores tendrán amigos. Así que te contaré lo básico y seguiremos por teléfono. Suena bien. Mira en la mochila. Está tu pistola favorita. Yo no te he traído nada. Calla, hombre, que no hay tiempo. También hay algo que le he pedido prestado a un equipo de DARPA. Es un generador portátil de PEM de baja intensidad y corto alcance. La mochila está apantallada. Puedes meter tu equipo dentro. Si lo disparas, freirás cualquier aparato eléctrico cercano. Genial. ¿Qué más tienes para mí? Un archivo en la mochila, pero te lo resumo. Hay un laboratorio de I más D llamado White Box que trabaja para defensa en tecnología de impulso electromagnético. ¿Y? Hace seis meses contrataron para su seguridad privada a los inútiles de Black Carrow. Es un cambio en su patrón habitual. Nunca usan seguridad corporativa. Y uniéndolo a lo que me dijiste de ellos... Indica que hay una conexión. Exacto. No es mucho. Pero hemos iniciado guerras por menos de eso. Bueno, es hora de que te vayas. Llámame cuando estés en zona segura y te contaré algo más de White Box antes de irte. Lo haré. Cuídate, Vic. Por orden del Departamento de Obras... Tiene gracia viviendo de ti. La media y el museo están cerrados. Hemos detectado una punta de A. El mundo debe desalobrarse un lugar inmediatamente y de forma moderada. ¡Atención, por favor! Por su seguridad... ¡No puede salir! ¡No puede salir! De forma ordenada. Márquese por su seguridad. ¡No te encobres! ¡Qué mierda! Otra vez el puto officer. No cometamos los... ¡La feria está cerrando, officer! ¡Ven aquí y pelea, gilipollas! ¡Inse acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Estos principales te esperan, Reiser! ¡Está por ahí! ¡Esta vez no te dejaremos! ¡Que te jodan! ¡No somos tan tílicos! ¡No hay poder! ¡Estoy seco! ¡Voy a recargar! ¡Cubrirme! ¡Tengo que recargar! ¿Quieres que entremos ahí a por ti? ¡De coña! ¿Te gustan los huevos de disparos? ¡Estoy escarablando, viste! ¡Se acabó la casa de la risa! ¡Estoy escarablando, viste! ¡Estoy escarablando, viste! ¡Tonto de culo! ¡Tonto de culo! ¡Que ejodan! ¡Nos quedamos aquí! ¡Que gracioso imbécil! ¡Que gracioso imbécil! ¡Para que también! ¡Aaah! ¡Que me de culo! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Que me de culo! ¡Que me de culo! ¡Es un huevo! ¡No entréis ahí! ¡Mantened la pesada ahí! ¡Es Fisher! ¡Está ahí! ¡Es Fisher! ¡Está ahí! ¡Se acuerda! ¡Mierda! ¡No me hagas! ¡Mierda! ¡Mierda! tampoco.